Actitudes de los empleados, capítulo 9 Actitudes de los empleados Las actitudes son aquellas opiniones que los empleados tienen sobre diversas áreas de su trabajo. Las actitudes han sido estudiadas ampliamente en el campo de la psicología social y desde que se formó la disciplina de la psicología industrial organizacional también ha sido analizada especialmente a partir de los trabajos en la Universidad de Harvard con los estudios de Hawthorne en la planta de Western Electric en Illinois donde se encontró que también tanto las actitudes como el contexto social tienen una influencia en lo que hacen los empleados y eso redunda en los logros organizacionales. Las opiniones de los empleados o sus actitudes poseen tres componentes el cognitivo que tiene que ver con la forma en que se procesa la información tanto una vez entra la misma como se procesa y el resultado que produce así como también los procesos de memoria tanto a corto como a largo plazo El segundo componente es el de carácter conductual que tiene que ver con el comportamiento de los individuos o sea todo que un organismo intacto hace de forma tal que se puede observar y se puede medir La conducta se mide también en términos de la intensidad y frecuencia Por ejemplo, un empleado acciona una palanca nosotros no solamente observamos la conducta de accionar la palanca sino que la podemos medir en términos de la intensidad y la frecuencia cuán fuerte ha la palanca y cuantas veces lo hace El tercer elemento es el afectivo y tiene que ver con los sentimientos que las personas generan en términos de un elemento en particular por ejemplo, cómo yo me siento con cómo mi jefe me trata cómo yo me siento con mi relación con los compañeros con los recursos que yo cuento cómo me siento con la organización y cuando unimos esos tres componentes simultáneamente es que entonces tenemos la actitud Se ha encontrado que las actitudes en ciertos momentos o en ocasiones son determinantes del desempeño en el trabajo o sea que un empleado con actitudes positivas hacia diversos elementos pueden ser altamente productivos Una de las actitudes que más se ha estudiado en la psicología industrial organizacional es la satisfacción La satisfacción laboral se define como el grado de placer que el empleado obtiene de su trabajo La satisfacción varía a través de los años Por ejemplo, se ha encontrado que cuando un empleado comienza a laborar por primera vez en una organización los elementos que más le satisfacen son aquellos relacionados con la paga los beneficios y las condiciones extrínsecas de su trabajo En la medida que va pasando el tiempo y desde luego ya uno tiene esos satisfactores extrínsecos La satisfacción intrínseca es la que tiende a tener mayor importancia Por ejemplo, el reconocimiento en una organización el ascenso como método de reconocimiento O sea, todos aquellos factores que hacen que uno experimente placer psicológico por el trabajo que uno realiza se convierte en un factor importante Y se ha encontrado que existe una relación bien baja con la productividad Por ejemplo, muchas veces pensamos que una persona que está satisfecha en su trabajo tiende a ser productiva y no necesariamente es así Se ha encontrado que una persona altamente satisfecha podría no ser productiva porque la satisfacción usualmente se relaciona con otros factores tales como el tipo de jefe que yo tengo los recursos con los cuales yo cuento el tipo de trabajo que yo realizo y eso pues realmente no se vincula directamente con la productividad Otra de las variables o actitudes que se estudian en el campo de la psicología industrial organizacional es la identificación con el trabajo También se le ha llamado involucración con el trabajo Este es el grado en que una persona se integra de manera psicológica en su trabajo y también existe un vínculo o se le da una importancia a la propia imagen o a la autoimagen ya que dicho de otra manera no solamente nos integramos psicológicamente en el trabajo o sea, nos gusta el trabajo damos un esfuerzo mayor nos concentramos en nuestro trabajo nos enfocamos en nuestro trabajo sino que también eso tiene una relación directamente con nuestra propia imagen Somos lo que trabajamos y trabajamos lo que somos Se ha encontrado que también hay una variable que es lo contrario a la identificación que es la enajenación Yo sentirme enajenado del trabajo o sea, no sentirme integrado de manera psicológica y sentir que el trabajo que realizo atenta contra mi propia imagen Esto se ha encontrado que afecta la calidad de vida laboral En estudios que se han realizado se han encontrado correlaciones moderadas con satisfacción una correlación de .45 con rectitud una de .53 pero bien baja con productividad Otra de las variables importantes en el campo del estudio de las actitudes es el compromiso con la organización Este se define como el grado de fidelidad que siente un empleado por su empleador Era el grado en que yo siento un grado de lealtad hacia la persona que me empleó Y se ha encontrado que existen tres tipos de compromiso Está el afectivo o el vínculo emocional que es cómo yo me siento con la organización cómo yo me siento con cómo me trata el jefe y se ha encontrado que cuando hay un alto vínculo emocional hay una menor probabilidad de uno abandonar el trabajo Otro de los elementos es la permanencia o los costos de dejar la empresa que es el análisis racional que hace cada persona de cuál es el costo de yo irme de la organización donde estoy versus los beneficios de ir a una nueva Y en tercer lugar está el normativo o el deseo del empleado de querer permanecer en la organización Se ha encontrado que el compromiso correlaciona moderadamente con satisfacción una correlación de .53 con rectitud .66 ambas altas en comparación con la identificación pero también correlacionan bajo con desempeño y con rotación Las variables antes mencionadas también se les llaman variables de mantenimiento ¿Qué significa esto? Que es importante que independientemente de que estas variables no correlacionen alto con productividad estas estén presentes en una organización porque cuando todas ellas se juntan tienden a aumentar la posibilidad de predecir adecuadamente productividad Por tanto no se puede partir de la premisa de que si no predicen productividad no hay que darle énfasis porque recordemos que son actitudes y las actitudes, esas opiniones aumentan o bajan el desempeño en diferentes áreas Por tanto no podemos concluir que afectan la productividad muy poco sino que todas ellas combinadas pueden impactar altamente la productividad Ahora la justicia organizacional se mueve a raíz de tres reglas La regla de la equidad donde aquí se habla de cómo las recompensas se dan por los resultados que se obtienen la igualdad donde se establece que todo el mundo debe tener acceso a las mismas recompensas y la necesidad o sea, las recompensas se distribuyen basado en las necesidades de la organización Uno de los tipos de justicia es la justicia procedimental Esta se refiere a los medios que se utilizan para lograr los resultados También tienen que ver con la imparcialidad de los procedimientos y políticas que se utilizan para tomar decisiones Todo procedimiento y toda política que no trate de manera imparcial a las personas en una organización va a crear un problema de justicia donde, dicho de otra manera, la gente percibirá que se cometen injusticias y que los procesos que la organización tiene tienden a favorecer a unos sobre a otros Se percibe mayor justicia cuando el empleado tiene oportunidad de influir en las decisiones Se ha encontrado que cuando a un empleado se le da participación en el proceso de la toma de decisiones aumenta la percepción de justicia También se ha encontrado que cuando las reglas fomentan en la práctica la justicia se percibe una mayor satisfacción con los procedimientos a que los empleados tienden a sentirse más satisfechos con la forma en que se manejan los procedimientos y que promueven al mismo tiempo la equidad Propiamente existe una taxonomía de las clases de justicia Está la justicia sistémica Esta es de carácter procedimental y es de carácter estructural O sea, en una organización la manera en que los sistemas se estructuran es a base de procedimientos y de una estructura una jerarquía una departamentalización y aquí lo importante es que las reglas sean uniformes que los empleados posean información precisa y a través de las reglas que se presentan que representen los intereses de las partes y que sean compatibles con estándares éticos y morales de la empresa Por eso es que es bien importante en este contexto el diseño organizacional y que las políticas que se generen para darle apoyo a esa estructura que es parte del diseño fomente la justicia o el trato igual a los individuos Otro de los tipos de justicia según la taxonomía es la justicia de la configuración Esta tiende a ser distributiva Tiene que ver con cómo se distribuye la recompensa y tiene que ver con los medios estructurales Por ejemplo, un departamento de recursos humanos que maneja las políticas hacia todos los empleados de forma igualitaria Esta se relaciona con la forma en que se asignan los recursos También tiene que ver con las reglas de asignación de equidad igualdad y necesidad Continuando con la taxonomía de las clases de justicia Está la justicia de información Esta se refiere a los determinantes sociales de la justicia de procedimiento Se le informa razonable y adecuadamente a las personas de las formas en que se aplican los procedimientos para lograr los resultados También deben tener una intención genuina y basarse en razonamiento sólido No solamente debe presentarse de forma lógica la manera en que se manejan los datos en una organización y se comparten sino que también se debe fomentar el que las personas puedan manejar los procedimientos de una manera uniforme y que todos puedan a través de esos procedimientos lograr los resultados que se esperan de ellos También está la justicia interpersonal Esta se refiere a los aspectos sociales de la justicia distributiva Tiene que ver con la forma en que las autoridades tratan a las personas justamente y se ha encontrado que las excusas o excusas que tienen una lógica y un racional mejoran la percepción de justicia Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!